Era rubia, ojos azules De mirada tan profunda como el mar Era joven, casi una niña Y ya sabía yo que me iba a enamorar Una tarde nos conocimos Y después de darme un beso se marchó Bye, bye, Freulein Bye, bye, Freulein Freulein, Freulein Y en buen momento ya de la despedida Freulein, Freulein Oí tu voz temblar al decirme adiós Freulein, Freulein Conmigo llevaré siempre tu recuerdo Bye, bye, Freulein 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 Una tarde nos conocimos Y después de darme un beso se marchó Bye, bye, Freulein Bye, bye, Freulein Freulein, Freulein Hoy oí tu voz temblar al decirme adiós Freulein Freulein Bye, bye, 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 Freulein